El aumento del peaje es un viaje sin retorno, a juicio del ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien dijo que es inminente el pago del mismo. Desde ya el dirigente choferil Antonio Marte señaló que no acatarán dicha medida. El gobierno tan pronto y vente con el peaje, mandó a que las guaguas se quedaran paradas. El ministro de Obras Públicas, nosotros, vamos a preparar el sometimiento a los tribunales por violación a la ley. El gobierno ha intentado aborotear a la Zavipa y va a encontrar que a la Zavipa cuando viene a ver a alguien se le pega. Más temprano el periodista y abogado William Alcántara interpuso una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo en procura de que se le ordene al ministro de Obras Públicas dejar sin efecto el aumento. Este aumento desproporcionado en más de 233% va a afectar la economía personal, tanto del trabajador, del microempresario, que apenas 20 kilómetros de San Cristóbal, la capital, tendrá que pagar mensualmente alrededor de 3.120 pesos. El monto del peaje que quiere imponer obras públicas viola el principio de razonabilidad establecido en nuestra Constitución, fuera de que el ministro de Obras Públicas tenga o no la facultad de establecer el peaje con previa autorización del Poder Ejecutivo. El expresidente Hipólito Mejía pidió al gobierno reconsiderar la disposición de aumentar el precio de los peajes, debido a lo costoso que resultaría para los conductores y los usuarios del transporte público. Será a las 10 de la mañana de este miércoles cuando unas 1.376 organizaciones del transporte se reúnan y fijen su posición y decidan las acciones a seguir. Aris Beltré, Noticias S&N.